Ingrid Coronado ha sabido ganarse un lugar dentro de la pantalla chica, donde desde hace ya muchos años se ha colocado como una de las conductoras favoritas del público y su lugar más que amarrado en Venga la Alegría es clara prueba de que la rubia conductora es un imán de televidentes que cualquier programa quisiera tener, pero no solo ha destacado por su talento como conductora, sino también por su innegable belleza que la ha llevado a levantar suspiros de miles de seguidores y como si Ingrid quisiera cerrarle la boca a todos sus detractores quienes a últimas fechas han criticado su cuerpo, desde quienes le dicen que ya perdió sus curvas y está demasiado flaca, hasta quienes van más allá y le dicen que ya dio el viejazo. Ahora la conductora en redes dejó impactados a los internautas, con una instantánea donde aparece muy destapada luciendo sus piernas y su abdomen y que logró que la llenaran de comentarios positivos. Ingrid decidió fotografiarse en una alberca donde se puede ver su abdomen plano y torneadas piernas y aunque no dijo nada directamente contra sus críticos, la imagen ha sido tomada como una clara respuesta para demostrarles a todos que sigue teniendo un cuerpo envidiable. Entre los comentarios que recibió en redes están quienes le dicen luces espectacular, seguro las críticas son de señoras fodongas con menos edad que tú y que ya quisieran tener tu cuerpo. Te ves muy bien, muchas jovencitas ya quisieran tener tu bonita silueta. Seguramente los criticones son puros envidiosos porque sus novias y esposas no tienen ese abdomen de acero que sí tienes tú. Son solo algunos de los mensajes con los que la conductora ni venga a la alegría puede presumir que aún tiene lo necesario para desatar las más bajas pasiones entre sus seguidores. ¿Y a ustedes qué les parece Ingrid Coronado? ¿Creen que ya dio el viejazo como algunos dicen o que sigue siendo la envidia de muchos por su torneado cuerpo?